Difícilmente su presencia podía pasar desapercibida en un centro de vacunación anticovid del municipio de Apodaca. Resulta que Josué Valdés, un hombre habitante de aquel municipio, acudió a su cita con la salud vistiendo una botarga de Enrique, el personaje emblemático de Plaza Sésamo y favorito de su hijo Emanuel. Este hecho resultó divertido para quienes presenciaron en vivo el suceso, pero fue más que conmovedor para miles de cibernautas que horas después y a través de las redes sociales conocieron la historia detrás del momento. Resulta que este hombre y su esposa Yesenia Pesina, habitantes de la colonia Santa Elena, acudieron al módulo con él vestido de ese personaje en honor a la memoria de su pequeño hijo Emanuel, de 11 años de edad y que falleció hace dos meses luego de luchar incansablemente contra el cáncer. Para ellos, este momento resultó una catarsis tras largos meses de lucha de su pequeño hijo y su posterior dolor por su fallecimiento. Fue como emular aquellos inolvidables momentos en que este joven padre de familia se las ingeniaba para arrancarle una sonrisa a su querido hijo. Elena Torres, Noticias 28.